Música Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Mita El día de hoy les voy a preparar unos pimiento morrón rellenos ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 4 ramas de apio La cual la vamos a picar finamente Una cebolla mediana la vamos a picar finamente Un chile de buen tamaño lo vamos a picar finamente Aquí es opcional, si ustedes quieren ocupar el picante bien, si no, no es necesario que lo agreguen Un queso crema de 200 gramos Dos pimientas trituradas Pimiento morrón Al pimiento morrón lo vamos a partir por la mitad a lo largo y le vamos a retirar las semillas El color de pimiento es el que ustedes elijan Vamos a utilizar un manojo de cilantro, el cual lo vamos a picar finamente Sal al gusto Un manojo de cebollín lo vamos a picar finamente Aquí ya tengo mis pimientos partido por mitad a lo largo Aquí ya está mi apio finamente picado El chile El cilantro El cebollín Y la cebolla Vamos a incorporar todos los ingredientes en el queso Sal al gusto Pimienta Así es como queda nuestra preparación La vamos a dejar por 20 minutos reposar Voy a rellenar mis pimientos Y así es como quedan mis pimientos rellenos A mis pimientos los voy a acompañar con un poco de arroz Lo voy a probar Es tan delicioso Gracias por dar la manita arriba Les mando un cordial saludo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!